Javi Morgan desnudó problemas del gobierno Petro y dio malas noticias a los colombianos sobre el futuro de los impuestos. El banco estadounidense mostró preocupación por el recaudo de la DIAN, por lo que aseguró que el gobierno no cumplirá con sus metas fiscales. Luis Carlos Reyes, hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, dejó de liderar la Dirección de Impuestos y Adones Nacionales DIAN por incumplir las metas de recaudo tributario de la entidad, lo que hizo que el gobierno nacional tuviera que anunciar un recorte en el Presupuesto General de la Nación de 20 billones de pesos. Por ejemplo, en abril, el recaudo alcanzó 85,9 billones con una reducción del 10,3% nominal y una reducción del 15% real frente al acumulado abril de 2023. Sin embargo, este mejoró en mayo. La DIAN informó que en el quinto mes se ubicó en 30,26 billones. De acuerdo con esta, significó un aumento nominal de 17,8% y real de 11% frente a mayo de 2023. Por supuesto, esto generó incertidumbre y ahora JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos emitió un informe contundente contra las políticas económicas del gobierno de Gustavo Pedro. Advirtió que Colombia no cumplirá contra sus metas fiscales a pesar de los recortes presupuestarios implementados. Según la entidad, los resultados preliminares en mayo mostraron un aumento de recaudo de impuestos. Sin embargo, las cuentas nacionales siguen generando preocupaciones significativas. Factores de la difícil situación de Colombia El economista en jefe de JP Morgan para el Cono Sur y responsable del informe, Diego Pereira, explicó que uno de los factores principales de esta situación es la disminución esperada en los ingresos de Colombia. A pesar del bienvenido reconocimiento de los límites para perseguir políticas fiscales anticíclicas, creemos que los riesgos todavía se inclinan hacia ingresos más bajos de lo previsto en últimas revisiones fiscales, aseguró el experto, lo que sugiere que a corto plazo la capacidad fiscal del país seguirá siendo limitada. El informe también resaltó que el recaudo real de impuestos en mayo presentó un dato positivo por primera vez en los últimos tres trimestres, con un aumento del 10,1% comparado con el mismo periodo de 2023, dicho incremento impulsado principalmente por los ingresos recibidos a través del impuesto de red. Aún así, el balance general en los primeros cinco meses de 2024 refleja una caída del 11% en los ingresos reales por impuestos en comparación con el año anterior, lo que constituye la peor contracción registrada desde 2010. Además, el informe señaló que los pagos por el impuesto al valor agregado IVA internos fueron los únicos que mostraron cifras positivas. Este fenómeno podría atribuirse a un mayor poder adquisitivo en los hogares, derivado del aumento del salario mínimo en 2024 y la desaceleración de la inflación. Ejecución presupuestal J.P. Morgan también destacó que, para el primer semestre del año, la ejecución presupuestal media en términos de obligaciones sobre apropiaciones fue del 38%, comparado con el 42,1% del mismo periodo en 2023. Esta disminución refuerza las preocupaciones sobre la estabilidad fiscal del país a corto plazo. Los datos disponibles para el primer semestre muestran que la ejecución, medida como obligaciones sobre aprobaciones, alcanzó 38% en comparación con el 42,1% de 2023, resaltó el banco. Las alertas fiscales emitidas por la entidad indican la necesidad de monitorear cercanamente a la situación económica de Colombia, en especial considerando la posibilidad de nuevos congelamientos fiscales para equilibrar las cuentas nacionales. Esto se debe a la incertidumbre sobre los futuros ingresos fiscales del país. El análisis de J.P. Morgan enfatiza la importancia de seguir vigilando estos indicadores y sugiere que, aunque se celebre el aumento puntual en el recaudo fiscal, la estabilidad a largo plazo sigue en duda debido a los ingresos menores a los proyectados anteriormente. Así las cosas es fundamental, según los expertos, que el gobierno colombiano continúe con la evaluación y ajustes de sus estrategias fiscales para contrarrestar los riesgos y garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo.